Antes de eso te quiero plantear una buena noticia, que tiene que ver con el señor Paulino Pérez. Él es profesor, profesor de la... que está dentro de los 50 docentes nominados... Le hicimos un homenaje recién en la radio, yo se lo hice. Sí, él está nominado al Global Teacher Prize 2020. Exactamente. Se llama Paulino Pérez, nació en Quellón, tiene algo así como 40 años, tiene una niñita, es una persona llena de altruismo, optimista, positivo, profesor de la escuela de Repoyal, que queda en un lugar en el archipiélago de las Guaytecas, que muchos de los chilenos de la mía conocen el archipiélago de las Guaytecas, porque, por ejemplo, un colega mío, el doctor Pedro Castillo, que en paz descanse, papá de la ministra Castillo de Salud, la doctora Carmen Castillo, estuvo confinada en Melinca y se dedicó a atender pacientes, y el día que lo fue a buscar el avión para sacarlo del aislamiento, él atendió a los últimos pacientes. El doctor Castillo lo adoran en Melinca porque fue su confinamiento por causa de su posición política, fue muy útil para la gente en Melinca que hacía décadas que no se atendía con un médico. Mira, estoy viendo las imágenes que estamos mostrando ahora del profesor Paulino Pérez, nominado al Global Teacher Prize, que es considerado el premio Nobel de la enseñanza. Qué lindos los lugares, qué maravillosos los sitios, y uno dice la belleza de ese paisaje, pero no se condice con lo difícil que es hacer de la vocación de maestro una realidad, considerando las distancias, las condiciones adversas climatológicas, económicas, etcétera, etcétera. Y ahí la vocación prende. Y vemos uno de estas imágenes y se emociona de pensar que hay lugares tan maravillosos donde la belleza del paisaje natural se condice, en este caso, con la potencia de un hombre como Paulino Pérez de la Escuela Multigrado de Repoyal, en Melinca, archipiélago de las Huaytecas. Capta la diferencia entre la potencia de Paulino, que no es hijo de profesor, su papá es dueño de un almacén en Quellón, y su mamá es dueña de casa. Pero él tiene su esencia, rasgos melancólicos, entre comillas, y es altruista. Y súper responsable y adora lo que hace. No es un aburrido. Él está entretenido en su trabajo. Y esos 15 niños y niñas que están ahí van a tener una vida distinta. De eso te lo puedo asegurar. Hemos hablado acá en el programa de cuán importante es para todos nosotros, y todos hemos tenido a lo mejor un profesor que nos ha marcado para bien o para mal, que nos hizo enamorarnos de alguna asignatura, de algún contenido, que marca un punto de inflexión en nuestras vías. Paulino probablemente está haciendo eso. Y marcar también la diferencia desde el punto de vista de la vocación entre los que hacen y los que hablan. Exactamente, exactamente. Y Paulino fue jugador de las divisiones secundarias porque estudió en Talca. Jugó fútbol por Ranguer. Entonces es una persona que aprovecha los lugares donde está. Es muy interesante la entrevista que le hicieron en el Mercurio el sábado pasado, que salió publicada el sábado pasado. Sí, un lindo perfil que se hizo en la revista Sábado, como siempre. Un homenaje a Paulino, a su familia, a la gente de Melinca, por allá. Los mejores choros zapatos son de Puerto Aguirre, de Melinca, del archipiélago de las Huaytecas. Esos son los choros que queremos hablar, los choros zapatos. Esos son los que te gustan a ti, que comías allá cuando vas a la Araucanía. En Arauco, en la provincia de Arauco. Sí, sí, porque lo comenté. Exactamente. El emprendedor ese que anda con una especie de lanchón y te los vende ahí mismo y fresquito. Muy rico. Los choros zapatos por allá son entrañables de esa zona. Bueno, así como está Paulino en el sur, nos llamó la atención también, y quiero agradecer a quienes nos alertaron, varias personas a través de Instagram, de un profesor en La Serena, también una linda imagen que se ha conocido a través de Instagram. En el centro de La Serena, ahí estamos viendo la imagen, hermoso y a la vez desolador, mucha gente tratando de ganarle a la crisis de la pandemia como pude. A mí a este señor, dice, arroba la serena 4, en su cartelito que vemos ahí dice, matemática gratis, ¿cómo ser más rápido que una calculadora? Y está este profesor con su mascarilla, con un trípode, con un sistema de amplificación, explicándole a la gente de qué manera hacer más fácil las multiplicaciones, por ejemplo. Una forma creativa de enseñar, de entregar sus conocimientos y al mismo tiempo de ganarse unos pesitos en esta situación de crisis. Él me da la impresión por la forma de hablar que tiene, porque me mostró el video de Chenoa, que es venezolano, así que bendiciones a este hermoso profesor de origen venezolano. A Clau Fulvina también. A gusto a estas personas que traen el altruismo y las conductas positivas a Chile. Clau Fulvina que grabó el video. Los inigrantes que vienen a colaborar porque Chile sea mejor. Exactamente, yo creo que son los pequeños grandes gestos los que van haciendo que este país avance. Habíamos hablado, un comienzo, hicimos este paréntesis para hablar de esta buena noticia, dos profesores que marcan un poco el aspecto desesperanzador. Se habla de un modelo económico que genera riquezas. Los indicadores macroeconómicos señalan que Chile es un país que ha progresado económicamente, se abrió al mundo, los chilenos tuvieron bien deudamiento, como quieran, pero acceso a más productos, etc. Más gente ha ido a las universidades, más allá de lo que podríamos pensar nosotros de la calidad de educación que se entrega. Pero a nivel macro los índices demuestran que Chile tuvo un salto durante los últimos 30 años. Los mismos que han sido cuestionados después del 18 de octubre, como que si estos 30 años hubieran sido tirados a la basura. Pero quizás ese juicio de tirado a la basura viene porque este desarrollo, este florecimiento económico no le ha llegado a todos por igual. Y ha habido un segmento, que es esto que conocemos hoy día como clase media, que ha quedado ahí, siempre en la cuerda floja. Y hoy la cuerda floja se dio y muchos de ellos han caído. ¿De qué manera, María Luisa? Y te quiero preguntar si es que a lo mejor tú tienes una visión distinta. Porque si no es este modelo económico del libre mercado, a lo mejor será otro modelo económico como el que se utilizaba antaño. Pero ¿de qué manera este modelo económico puede seguir funcionando, pero de un modo tal que esa riqueza que genera le llegue a más personas, que el bienestar le llegue a más y no vayan quedando ahí a la vela del camino? Bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades cuando hemos abordado temas de nuestras preferencias en el manejo económico de los países. Yo soy abiertamente pro-capitalismo, pero un capitalismo humanista, aterrizado. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se pragmatiza mi frase? Para que no parezcan las ofertas que hacen los mediocres políticos que tenemos en este país. En que el sueldo mínimo se suba. En que la gente empiece a ganar más, que los profesionales que inician sus carreras tengan mejores rentas. Que haya menos privilegios en ciertos estamentos de la sociedad. Ganan demasiado los políticos. Los uniformados tienen demasiado privilegio en Chile. Tienen casa gratis. Nosotros para tener casa tenemos que juntar chaucha por chaucha por chaucha. Yo me estoy pensando en la primera casa que me compré. Estaba en una asociación de ahorro y préstamo. Y todos los meses sacaba plata de mi chanchito y lo pasaba a dejar a la asociación de ahorro y préstamo renovación que estaba en la calle San Antonio. Y me compré mi casita en la calle Loíza Díaz en Las Condes. Que era de 54 metros cuadrados y con piso de Flexit. Pero de mi bolsillo jamás parasité al Estado, jamás le pedí nada al Estado. Entonces por eso que yo, a mí me da mucha, me molesta y lo voy a decir de sentón, la denominación de la nueva clase media. Que son personas a las que le pasaron tarjetas de crédito y le inventaron un mundo que no existe y se encalillaron hasta la oreja. Eso no es clase media. Porque la clase media chilena donde yo me crié tenía el patrimonio intelectual. El profesor del que hablábamos recién, Pérez de Repoyal, él es producto de una clase media. Con un papá almacenero y una mamá dueña de casa que le han leído cuentos y le habrá hablado y le habrá enseñado a leer. Como lo hicieron con los gentes de mi generación. Esta clase media, inventamos los economistas, es otro canto más de sirena. Y eso hay que revisarlo. ¿Qué problema hay en decir yo pertenezco a la clase pobre en Chile? Porque mi marido gana 208 lucas líquidas como obrero y yo haciendo el aseo y limpiando en una empresa gano lo mismo. Lo juntamos con suerte 500 lucas al mes. Eso no es clase media. Es un engaño, una estafa. Es curioso entender además que la clase media estadísticamente va desde los ingresos familiares de 600 mil hasta 2 millones de pesos. El rango es muy amplio considerando... Eso es una falta de respeto con la gente, con el intelecto de las personas. ¿Cómo con 600 lucas hacer de clase media? Bueno, eso es lo que dicen los indicadores. Evidentemente las realidades... Si te agarras un pedazo de tierra debajo de un puente y levantas una chabola, claro. Te sirven las 600 lucas. Lo que se esconde detrás de las... Si quieres vivir arrendando y gastando plata en micro, ¿a dónde? ¿Para qué mienten? Yo creo que la maldita plaga china ha servido para desmascarar a los mentirosos, entre otras cosas. Lo que se esconde detrás de las frías cifras son dramas personales, familiares, son historias que van más allá de cualquier estadística. Tienen cara. A mí me llama la atención. Yo viví esa experiencia, Eduardo, no quiero ser yoica, pero de repente, cuando venían a hacerse electroencefalogramas durante la dictadura en el hospital psiquiátrico 1979-1980, yo le preguntaba a Karen Palo a la señora que venía, señora, un hijo de 16 años con epilepsia, tomó desayuno su hijo y bajaba a la vista y me decía, no, doctora, no me alcanzó para comprar las bolsitas de té porque era la plata para la micro. Y yo tenía un tarro de Nescafé y una cajita de té supremo y le preparaba una tacita de té con harta azúcar porque el electroencefalograma no se puede tomar en ayunas. Eso, yo vi esa pobreza, por eso a mí estas cosas a mí me violentan, porque yo le haría un tour a todos estos mentirosos para que vayan a conocer la realidad chilena en todas partes, no solamente aquí en Santiago, sino que por todo Chile. Te llama la atención también que para considerar lo que podría ser clase media o algo así, solamente se consideren los factores económicos y no el capital cultural de una nación. Yo creo que el capital cultural de la nación está siendo mirado de soslayo. Eso hace clase media. No, esa es la clase media. Cuando tú analizas el concepto de burguesía, los burgueses eran los que vivían en los burgos, en los burgos, los que hacían trueques, los que empezaron a negociar, a comerciar, empezaron a juntar platita y empezaron a tener más ropa, a levantarse una casa y a comer mejor y a contratar a alguien para que lo ayude en su comercio. De ahí viene la palabra burguesía. Y eran papás de los profesores, sus hijos estudiaban medicina, etcétera, etcétera, etcétera. La clase media está vinculada con la cultura y con el desarrollo intelectual de los países. Un ejemplo de que eso, del incidente, o sea, algo para graficar lo que estoy hablando, del incidente, el choque, en que murió un cabro 23 años por una pelea de dos familias pseudo de clase media que se agarraron a chopazo y se mataron por el topón del auto. Eso, una persona de clase media con una buena formación y con sentido de civilización social, no haría eso. María Luisa, ¿cómo se puede...? Entonces los economistas se equivocan cuando transforman la clase media en un consumidor encalillado. Eso es una maldad, el porteo de una cadena, y se han ahí todo al infierno. ¿Cómo se puede entender, María Luisa? De aquí se los digo. Allá lo espero. Y los mejores, los mejorcitos, se van a pasar a quemar el poto en el purgatorio, pues, se van a ir al cielo. Pero primero, 10 años confinados en el purgatorio. ¿Cómo se puede entender, María Luisa, que los índices culturales, de capital cultural en nuestro país, sean paupérrimos? Lamentablemente, en todas las mediciones internacionales, cuando dicen la capacidad, por ejemplo, de entendimiento de lectura de los chilenos es bajísimo, incluso en altos niveles gerenciales. Hay un test donde se aplica la lectura de la caja de un medicamento, y un alto porcentaje de personas profesionales en Chile no es capaz de entender lo que dice esa caja. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? Estás hablando como el almirante Merino. No, te entiendo mucho. El delay de la risa. Querido Eduardo, no te estoy entendiendo nada. Salud, compadre. Bueno, eso lo van a censurar para que no se enoje la Marina conmigo. ¿Por qué? Dele con la censura, María Luisa. Para con eso. ¿Por qué? Porque me decía el almirante Marina los días martes. Aunque he ido metamorfoseado. Porque si como nunca en Chile tuvimos tanto acceso... No, te estoy preguntando otra cosa. ¿Por qué? Si como nunca en Chile tuvimos tanto acceso a la educación, se supone que nunca antes tanta gente fue a las universidades, por ejemplo, tenemos tan bajo capital cultural. Porque la calidad de los docentes no será buena, Eduardo. Perdona. A mí me toca decir las pesades en este programa. Son malos los profesores. Se formaron mármicos o se formaron superficialmente o se hicieron profesores por descarte. No por vocación. ¿Tú crees que eso explicaría solamente el fenómeno? Yo creo. ¿Mala calidad de los profesores? Porque... Bueno, ahora tú me vas a dejar como que yo soy enemigo de los profesores. Es lo que pienso y lo dejo ahí. No quiero agarrarme contigo, Eduardo. Ya tuvimos suficiente. ¿Otra vez? ¿No es cierto? Y entonces yo no quiero ser el woman for all seasons. No. Yo no soy para todas las estaciones.